Nervios, atención, nervios en Moncloa. Dice, el informe con las trampas de la amnistía llega a Bruselas. Las chapuzas y las urgencias del gobierno con la ley de amnistía irrumpen en Bruselas. La delegación de Ciudadanos en la Unión Europea, encabezada por Adrián Vázquez, ha trasladado al Comisario Europeo de Justicia, el señor Reines, el informe de los letrados del Congreso que expresa dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía a los implicados en el proceso. Este miércoles se ha conocido un segundo informe de los letrados del Congreso que incide en las dudas de constitucionalidad de la ley que regula la medida de gracia pactada entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. En concreto, los juristas de la Comisión de Justicia señalan que la Constitución prohíbe los indultos generales. Majestad, la Constitución prohíbe los indultos generales. Y ven indeterminado en el ámbito de aplicación de la norma que también podrían invadir la potestad de los jueces. Vázquez también ha dirigido el escrito a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de valores y transparencia, la señora Vera Jurova, que con Raiders y los eurodiputados de Ciudadanos está integrada en la familia liberal del Parlamento. El líder de Ciudadanos en Bruselas justifica la comunicación alegando la gravedad del contenido del informe y ha resaltado que el Ejecutivo comunitario está pendiente de la situación en España. Quiere decir a sí mismo que es necesario descargar esta aberración. En ciertos sentidos, Vázquez traslada a Raiders y a Jurova que el informe debería paralizar la terminación de la reanistía que a toda costa quiere llevar adelante el Gobierno. No se puede forzar al Congreso de esta manera, pasar por encima de las instituciones y tiene consecuencias para el Estado. Pues ahí lo tienen amigos, ya lo tienen en Europa ese informe, un informe demoledor, demoledor para todos, demoledor para Sánchez, demoledor para que los diputados y senadores digan esto no lo tramitamos y demoledor sobre todo para Europa que es evidente que se encuentran no ante un problema jurídico normal de la Unión, sino ante un tipo, un delegado del cárter de Puebla que quiere dar un golpe de Estado e implantar aquí el socialismo del siglo XXI y esto es el cabeza de puente para extenderlo por toda Europa. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Gracias a Dios. De salud. Me alegro, me alegro, me alegro muchísimo. Profesor, es evidente que este informe, este informe de los letrados del Congreso es un antes y un después, porque hombre, es evidente que han hablado multitud de juristas pero ya son los letrados del Congreso que han dado un golpe encima de la mesa y dicen, oiga, esto no se puede debatir aquí porque el legislativo no tiene competencias para debatir una ley como esta porque esto no entra ni en la Constitución y además no podemos tomar las competencias de los jueces directamente que lo que quieren ser. Quiere ser el legislativo el juez de los jueces, juzgar algo que ya está juzgado y determinado por el Estado de Derecho. Bueno, me ha llamado hace un rato, me ha llamado Pedro Sánchez y creo que me ha dicho que está muy preocupado con esto que ha mandado a Bruselas. Vamos a ver, querido Jesús Ángel. Mira, hay muy poca gente, modestia aparte, que conozca como yo Bruselas desde el lado de las personas que tienen que ir a plantear un problema para que se lo resuelvan, porque hay mucha gente que lo conoce que son todos unos golfos y unos corruptos y ahí incluyo a todos los eurodiputados que roban el dinero de sus vuelos, que tienen... Bueno, en fin, que hay... Vamos al grano, don Roberto. Bruselas es la administración más corrupta de Occidente. A Sánchez esta historia le importa un pimiento. Es que no ha escuchado usted lo que ha dicho Andavos, porque lo que ha dicho Andavos es que es la pera limonera. Son las mentiras más brutales sobre la economía española. Hay otras cosas que... Lo hemos puesto al principio del programa en 30 segundos, ha dicho 8 mentiras. Hoy sigo con el tema. Vamos a ver. Este informe, o como quiera llamarlo, va a llegar a Bruselas. ¿Y qué pasa cuando llegue a Bruselas? Bueno, pues se lo van a pasar al señor Reinder fundamentalmente y algunas personas más. ¿Quién es Reinder? Reinder es un pájaro que es el equivalente al ministro de Justicia, al Bolaños español. Bien, este es comisario de Justicia. Bueno, Reinder ya ha dicho, ya dijo hace mes y medio aproximadamente, cuando le dijeron que esto era ilegal, que esto era anticonstitucional, que esto patatín y patatán. Y dice, bueno, dijo este hijo de Satanás, dijo, bueno, lo seguiremos con mucha atención. Bien, ¿qué significa esto en Román Paladino? Y eso lo digo yo como conocedor de esta chusma, que son los que mandan ahí y que son la gente más corrupta de Occidente. Significa que no van a hacer absolutamente nada. Ha comentado usted antes de pasada, no sé qué del cártel de Puebla. Mire, Felipe González, por ejemplo, acaba de decir, y que es más importante que lo que digan los juristas del Congreso, que es que la Constitución está sufriendo un ataque despiadado e irracional. Pero otro ministro socialista, que es Rodríguez Zapatero, está en una posición infinitamente mejor que la de Felipe González para cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Por qué razón? Porque, como sabe usted perfectamente, está muy explicado en el libro este que está haciendo un bestseller sobre la historia de Zapatero y de los cárteles de... Bueno, los cárteles narcoterroristas. Zapatero es el representante político de Venezuela, de Colombia y del cártel de los Soles. Por lo tanto, este tío Zapatero tiene dinero para aburrir, para comprar a Reindel. Por lo tanto, lo digo de una manera muy clara. Olvídense ustedes de Bruselas. Esta chusma de corruptos de Bruselas, les van a comprar con una poca parte del dinero que les dé Zapatero y no van a hacer nada de nada de nada. Vamos a ver un poco. Pero, Roberto, ¿está usted diciendo que Zapatero va a comprar a Reindel y va a comprar a la Tribunal Superior de Justicia Europea? No, pero me estoy diciendo que Zapatero tiene dinero... Perdón, yo le estoy diciendo que esto... Le estoy diciendo tres cosas. Primero... Pero usted tiene pruebas de eso. Que son unos corruptos. Bueno, ¿tiene prueba de que sean unos corruptos? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Tiene prueba de que Zapatero lo vaya a comprar a Reindel y a la Tribunal Superior de Justicia Europea? No, no sea usted sofista. No, 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 soy sofista. Para hablar hay que hablar con pruebas. Con pruebas. Por ejemplo, no tengo pruebas, no tengo pruebas de que la señora von der Leyen se haya llevado ni un euro de las farmacéuticas. Sin embargo, la señora von der Leyen ha sido acusada de corrupción por el propio Parlamento Europeo porque esta señora compró vacunas de COVID por el equivalente, para que lo entienda la gente, el equivalente a 10 vacunas por habitante en Europa. Yo que soy el que más me he puesto vacunas, me he puesto 5 y ya no creo que me voy a poner más. Por lo tanto, esta señora les ha entregado 30.000 millones de euros a las farmacéuticas. Su marido trabaja para las farmacéuticas. Ahora, me dice usted, ¿tiene usted pruebas de que esta señora se haya llevado un solo euro de las farmacéuticas? No las tengo, prueba jurídicamente válida, pero estoy absolutamente seguro que se han llevado miles de millones. Bueno, pues vayamos con el tema. Usted dice que Zapatero va a comprar a Reinders y al Tribunal Superior de Justicia Europeo. No, no le he dicho eso. Le estoy diciendo, estos tíos son los más corruptos de Occidente. Y el Reinders, el Reinders, el que va a mirar estos papeles, que tanto lo entusiasma a usted, es un corrupto. Y lo que le estoy diciendo no es que lo vaya a comprar Zapatero. Lo que le estoy diciendo es que Zapatero tiene dinero. Tiene dinero, no, perdón, que tiene dinero a patadas para poder comprar a este y a toda la Comisión Junta. Porque tiene dinero, y esto sí se lo digo, tiene dinero de Venezuela, tiene dinero de Colombia y tiene dinero del cártel de los Soles. Porque hace un trabajo para ellos muy importante, que es una especie de ministro de exteriores de ellos. Por lo tanto, le estoy diciendo, usted dice que le va a comprar, no sé si lo va a comprar o no, digo que tiene dinero para comprarle. Entonces, lo que sí le digo, porque, perdóneme, porque quiero ir a lo más importante, lo que sí les digo, olvídense ustedes de Bruselas. Y no engañen, vamos, perdón, no hagan creer a la gente o tener esperanza a la gente de que Bruselas va a hacer algo. Porque no conocen lo que es Bruselas. Y por lo tanto, ahí el que tiene más dinero es el que se lleva la gata al agua. Y el que tiene más dinero es Zapatero. Eso sí, eso sí se lo digo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se puede solucionar esto? Miren ustedes. Vamos a ver. Vaya usted terminando, don Roberto. Vamos a ver, pero es que aquí es lo importante. Aquí tenemos dos instituciones que son las que tienen que arreglar esta historia. Una es el rey. No le llamo su majestad porque de majestad no tiene nada. El rey. El rey tendría que arreglar esto. El domingo, me parece, o el sábado, no lo sé muy bien, el señor Fijó ha convocado una manifestación con la excusa esta para, digamos, para poder seguir de jefe de la oposición, cosa que prometió no hacer. ¿Se apuestan ustedes algo a que el señor Fijó en la manifestación donde va a haber probablemente decenas o cientos de miles de españoles de buena voluntad que irán ahí? ¿No habrá ni un puto cartel que ponga dónde está el rey o dónde están las Fuerzas Armadas? Feijó, eso es lo que tienes que poner en la manifestación y dejarte de gilipolleces. ¿Dónde está el rey? Utilicemos otro lenguaje, don Roberto. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? El tema es grave. Están destruyendo este país. El tema es muy, muy grave. Y hay que decirle al rey, usted no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. Y a las Fuerzas Armadas hay que decirles para cuándo piensan ustedes frenar esta situación. Y dejen de hablar, por favor, y te lo digo a ti también, dejar de hablar de Bruselas, por favor, porque Bruselas no va a hacer... Yo tengo que hablar de Bruselas porque el informe que ha pasado hoy ha llegado a Bruselas. Si quiere le dejo la escaleta y me la hace usted. Bueno, no lo sé. Lo que le digo, el señor Reiter va a tirar eso a la papelera. Punto. Y ya está. Y lo que tienen que hacer, y con esto sí que termino, señor Feijó, llene usted de carteles y de banderas de España la próxima manifestación y que todas las carteles digan dónde está el rey, dónde están las Fuerzas Armadas. Y dejémonos de puñetas. Somos nosotros quienes tenemos que resolver estos problemas. Pero no nosotros, ciudadanos, que no tenemos ningún poder, sino los que tienen el poder. Y los que tienen el poder son el rey y las Fuerzas Armadas. El poder y la obligación. Porque las Fuerzas Armadas han jurado defender la unidad nacional hasta la última gota de su sangre. Y se ha pasado el juramento por el forro.